¿Qué es la paz? La paz es un difícil equilibrio entre las diversas lenguas, las diferentes culturas y actitudes, las distintas situaciones y los millones de deseos que poblan las mentes de los que vivimos en este planeta Tierra. La paz es energía positiva que tiene sus raíces en la vida, en nosotros mismos y en nuestra voluntad y capacidad. Es la paz que lucha desde la no violencia y que cree ciegamente que aún somos capaces de cambiar el mundo.